Nos vamos a Brasil, donde el expresidente Luis Inácio Lula da Silva aseguró ser un rehen del ex juez Sergio Moro, quien ordenó el encarcelamiento del líder latinoamericano el 7 de abril pasado para impedir que participara en las elecciones de octubre. El exmandatario brasileño afirmó en las redes sociales lo siguiente, yo no estoy preso, soy rehen, quien no entiende eso todavía no entiende lo que está pasando conmigo. Además envió un agradecimiento especial a los integrantes de la vigilia Lula Libre que mantienen una resistencia democrática contra su prisión política. Según Marco Aurelio Ribeiro, funcionario del Instituto Lula y quien estuvo con el ex dirigente obrero, Lula demandó recibir visitas de miembros de la vigilia y agradeció la movilización de todos.